Mira y hace un masajito de unos pies y me pones estos sandales porque ahorita esta linda Hey Gata mira Y la ropa que tenis que me lavar Primero no se las nubes, las princesas, no importa nada Yo ahorita mismo voy a ir por casa por casa Ay no, no eches, no te riegos Ay ya vete la que te riegos Alistense, pónganse guapa Que el hijo va a pasar el limiento hoy Ay me vas a ir a mi Ay no vos sos bien vieja Ay vos mas bella que yo Mira aqui esta mi hermana Ay que soy la hermana Este y ella Ay mira y te dije que me lavaras estas cosas Por que no me las lavaste mira, no ves que ahora lo iba a usar Es que no me ha quedado tiempo Como que no me ha quedado tiempo Ah si es que todo el dia pues haciendo oficio Todo el dia si ni siquiera haces nada, mira lo mismo esta, yo lo mismo lo veo Yo no se que andas haciendo ahi solo haciendo la paja No, siempre hago oficio Ustedes no me ayudan Mira y este hace un masajito a los pies y me pones estas sandalias porque voy de salida Tengo que ir a hacer unas cosas Me estoy trapeando Que te apurete estoy diciendo no te estoy preguntando que estas haciendo Espera me voy a terminar Que nada apurate rápido que yo ya me voy no voy a estar todo el tiempo, no tengo todo el tiempo del mundo para vos Que barbaridad Que barbaridad Claro porque soy tu hermanazo te voy a hablar porque no quisiera nada Por eso porque tenes que, porque sos mi hermanazo tenes que hacer las cosas que yo te digo No Pero ustedes se pasan por mi Ni limpiarme los pies podes mira hasta en la uña tengo ahi mira Que barbaridad Esperate que no, no te puedo poner tu zapato Ay dios ni para eso es el bisnis para poner las cosas aun Que barbaridad Que barbaridad Pero tenes tu por los pies Ah no y eso que ando que es Es tan limpio Que barbaridad con bolsas Ay no de veras mira y como vos ni te limpias ni haces nada Todas sucias andas ahi Ey po gata mira Y la ropa que tenes que me lavaras Más rata la voy a lavar es que no me acabo de tirar Como asi pues desde ayer te estoy diciendo Como esta eso mira como que soy Ay como que voy Dora la exploradora Y ahora me tocaba salir con Estefan y con mi mamá No y yo con estas pachas asi no voy a salir Es que en serio no me acabo de tiempo Con vos es hermana Con vos No sirve para nada si mira no ha hecho nada Por dios que ojalá te eche de la casa mi mamá Porque esto me cae me pudre neta Hasta aquí me entendes ya me han llegado Pero que no me ayudan a hacer nada ¿Cual es esa? Si para que se quita la cosa para hacer la cosa Para eso te estan pagando querida Como vas a creer que estas cuerpecitas van a ensuciar las manos No ves que ayer me fui a hacer manichita Todos los días salen y me ponen a lavar Todas a mi no me llevan Y para que te van a llevar Si nosotros somos las princesas de mi mamá Si mira vos es una gata La chacha de la gata Y toda sucia y todo Y mira y mi ropa es la mano Mira entonces como que soy cebra rayada Si y yo como que soy la india maria Si es que no me cago de tiempo Pero mas ratito ahorita Y por que a mi no me sacan Y mira ahí hasta el trapeador Te pusiste de camisa Que malvada subirlo para que ni esta Ay no mire para que esta mujer no nos ha hecho nada Mira como tiene ahí No no he lavado ropa Con el mismo calzón que ayer voy yo No cual es esa No es que no me cago de tiempo Mira la mañana me levanté arriba de las plantas Agarré de la juera Hace limpieza Ay la de mi ropa Primero la de las niñas Las princesas La mamá es la de la casa 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 La de la casa Por eso porque tenemos Salsa ropa tienes que lavarla Es que demasiado Ojalá que me lleguen a hacer la ropa Cuando lavarla Si mamá agárrenla si esta bueno Yo quizás me la pegaram La lavarla Mira como que soy cebra rayana Yo como que voy la india maria Ya se la para lavar Si ustedes son mis princesas Ay gracias madre hermosa Demasiado Mira hijo Gracias a Dios Estos días no ha ido tan bien En el trabajo y todo eso Si tu bueno Pero Uy ya tienes la mayoría de edad O sea siento yo Que ya deberías irte consiguiendo una Tu noviecita hijo de ese Si pues si Porque yo veo que ya tiene su mayoría de edad Y no la consigue nada No le gusta a papá No le gusta a ninguna muchacha Por aquí polo Pues ahorita no ha visto ni una bonita No le cree hombre Mire la suedad Yo Me conseguía la que yo quería Y al final No le gusta al final La que hay con San Manuel Pero bueno me ama Mire Y mire Sabe que Sabe que podemos hacer Ajá Llamemos a este muchacho Que está trabajando para nosotros Criado Criado Ajá Sería bueno para decirlo No pero mire lo que yo quiero que le digamos a él es que Mire Digámosle de que Que vayan a decirle a todas las muchachas de la comunidad De que Criado Que se va a pagar más tarde Criado Criado Si hombre Y con la que le guste Coneja se queda Va Llamémosle pues Pero es que Como que llame muchacha Criado 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 Mire pues No hombre que usted merece una muchacha Pero bonita Una que usted esté a su altura ¿Entiendes? A su altura Porque Usted dirá Ah Es Ay dios mio mire Perdón que lo interrumpí en su trabajo Dígame Dígame Una Un trabajito Dígame Mire fija que como usted sabe que el muchacho ya quiere conseguir su Ya 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 el tiempo Ya el tiempo La verdad Mire pero yo quiero que usted vaya y salga por ahí a decirle que A las muchachas Mi hijo Mi hijo Mi hijo Pues si como sabe que nosotros somos Efefina Tenemos dinero Si Entonces vaya a decirle a las muchachas que dice que el Tom presente De que mi hijo anda en la revuja pues si alguien quiere ir pues Ya Ya me entendió Ya me entendió Entonces usted si me hace el favor No hombre con gusto mire Yo ahorita mismo voy a ir por casa por casa No hay una chelita mire ¡Muyo! Ya vete ¡Muyo muchacho! ¡Bueno mi otro! Ha sido un gusto Va pues A mí me hace el favor Siempre Ya sabes ¿Vamos muchacho? Por eso se hizo una bonita mi debé Por fin Una casa ¡Buenas! Buenas ¿qué deseaba? Por acá venía a comunicarle que hoy en la tarde pues va a pasar el hijo del patrón y el patrón acá pues Casa por casa buscándole una mujer a su hijo Así que alístense, pónganse guapa que el hijo va a pasar eligiendo una Ya de todas las casas va a elegir una nada más Así que alístense que en la tarde pasa Bueno pues ha sido un gusto, cuídense Hermanas ¿Qué pasó? Quítate Es que les quiero dar un recado que me acaban de venir a decir Ahí venía un muchacho ¿Y ahí qué pasó con él? Dice que el hijo del patrón va a pasar más rato a buscar a la muchacha más bonita porque se quiere casar ¿Cómo? ¡Ay! ¡En serio! ¡Y el patrón! ¡Y el patrón! ¡Ay! ¡Me va a elegir a mí! ¡A mí! ¡Ay no vos sos bien fea! ¡Ay vos sos más fea que yo! ¡Ay no mami! Los que compramos ayer ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues sos hermana! ¡Bella chula! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Miren! ¡Buenas! 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 ¡Hola! 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 No sé si ellos le dijeron que iba a... Bueno, ahora en la tarde. Vinieron para decirles. ¿Y ustedes? Sí. Mira, aquí está mi hermana. Aquí está para todos. ¿Y ella? ¡Ahí no existe! ¡Ahí es la sirvienta! ¡No! ¿Para adentro vos? ¡No, no! Es que hay ahí atrás en la cocina. No puede, está sin oficio. No puede, está sin oficio. ¡Párese a la palma y a la izquierda va dentro! ¿Y usted hace todo el oficio acá? Sí. Tiene que lavar la ropa ahí y ahí. ¡Mentira! ¿Cuándo te ponemos a hacer oficio vos? ¡Chambrosa! Pues sí, aquí... Estamos nosotros dos. Bueno, ella sabe bonita. Si te la pueden hacer por un lado. ¡Ey! ¡Ese volado! ¡Ese depredador! ¡Qué bonito usted! Le voy a dar cien dólares aquí para que se arregle. Y mañana la voy a arreglar, sí. O sea, ella se va bastante humilde. ¡Mami! Hay otras personas por ahí. Así que vengo mañana por usted. Ahí se va a arreglar ahí. ¡Sí! ¡No te duelen! ¡No te duelen! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Compadente! ¡Pase! 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 ¿Qué necesitas? ¿En esa rocío? ¡No! ¡Dónde está! ¡Salió! ¡Muy bien! ¡Gracias!